Estamos en comunicación con Emanuel Riera, él es referente provincial por la UTT. Bueno, bienvenido Emanuel a esta entrevista en Gira Mundo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por recibirme. Bueno, gracias a vos, te contactábamos porque estamos preocupadas por el tema del aumento de precios, que de acuerdo a un estudio que ha realizado la Universidad Nacional de Cuyo, en particular, ha habido un aumento interanual del 500% en algunas verduras, y bueno, como referente de la organización de los trabajadores sin tierra, por ahí preguntarte de la tierra, preguntarte cómo es, digamos, por qué sucede, y también cuál es la visión desde el campesinado, desde los productores, sobre esta diferencia de precios entre lo que realmente llega a manos de los productores y el precio final que pagamos todos los días en la verdulería. Bueno, tal cual como lo decías vos, es algo que de hace mucho tiempo viene apaleando tanto como a los que producen, como a los que consumimos, ¿no es cierto?, esta suba de precios. Yo creo, y también me parece que es evidente, que la suba de precios se da mucho por la larga cadena que hay entre el productor y el consumidor final, ¿no es cierto? Me parece que es uno de los primeros agravantes de muchas cosas, es eso que hay una cadena muy larga, desde que nosotros empezamos a producir hasta que llega a la mesa de cada familia, ¿no es cierto? Ahí tenemos nosotros en la finca, por ejemplo, algunas producciones que tardan de tres meses a nueve meses, y llega un comprador solo por tener dinero, por tener plata, ofrece muchas veces, la gran mayoría de veces, migaja por la producción, ese comprador termina llevando a la feria, en la feria se pone otro costo, ese otro costo pasa a manos de otro revendedor, un verdulero o demás, y después a otra mano que son las verdulerías convencionales y demás. Tenemos muchos puntos en la cadena donde claramente hay gente que saca más ventaja, hay otras que no tanto, pero mucha gente que en el medio se está enriqueciendo y termina impactando, ¿no es cierto?, en la mesa. Claro, hay un aumento ahí en el costo entre un traslado y otro, entre esta cadena larga que se hace entre productor y consumidores. Bueno, y en ese sentido, ¿qué estrategias desde la UTT, desde el movimiento campesino, se llevan a cabo o proponen para que esa brecha se acorte y también que sea más redituable, en definitiva, para las familias campesinas? Y nosotros venimos planteando hace seis, ya para siete años acá en Mendoza, con la organización formada, venimos planteando un modelo de venta más directo, ya sea mediante feriazos o verdurazos, que es lo que hemos hecho en Casa de Gobierno, en una plaza independencia, con más puntos de venta, gestionados con municipios, con la provincia, más puntos de venta populares, como ferias, ferias chiquitas, ferias un poco más grandes. Y otra gran herramienta que venimos formando desde la organización, a nivel nacional, son los almacenes de UTT. Es un almacén en el cual es llevado adelante por campesinos y campesinas, por compañeros que están produciendo en la quinta, que se están dedicando y cambiando de rubro a estar atendiendo. Porque, ¿qué pasa también que nos dimos cuenta al nosotros tomar esta forma de manifestarnos mediante verdurazos y feriasos? Muchos de los consumidores no tenían idea de que nosotros, los productores, no recibíamos la cantidad de lo que ellos pagan hoy en día, la verdura en la verdadería. Ellos pensaban que nosotros, los productores, estábamos bien, que si la verdura está cara es porque el productor tiene una buena vida. Entonces, muchas veces, nos pasó muchísimo, no empezaba a decir, pero, ¿y quién se queda con toda esa plata? ¿Qué pasa con toda esa plata? ¿Cuánto reciben ustedes? Cuando realmente les decíamos el precio que a nosotros nos pagan, hoy, por ejemplo, un ejemplo rápido, el ajo, yo soy productor de ajo y está por salir ahora este mes, y el kilo de ajo en Chacra, nosotros en la tierra, nos pagan hasta entre 30 y 40 pesos, y vos vas a una verdurería a comprar una cabecita de ajo y te la venden a ese precio, 30, 40, 50 pesos, ¿no es cierto? Una sola cabeza. Entonces, es claramente, y la gente, al acercarnos nosotros, lo primero que vimos es eso, que no sabía, pensaban, no, los productores están re bien, porque tienen, porque le está llegando más plata, y no era así. Y a todo eso, también, como herramienta de esos puntos de ventas, almacenes, también una herramienta muy fuerte que tenemos en la organización, y que estamos aprendiendo y poniendo en marcha, es la agroecología. Tenemos la gran problemática que hoy en día el compañero productor, primero que nada, que tenemos el 80% de los compañeros que no son dueños de la tierra, trabajan para un patrón, y el otro porcentaje de compañeros depende de un paquete tecnológico de semillas que te da el sistema, que te dan las empresas, las semillerías, las multinacionales, que te venden la semilla y un paquete tecnológico para que esa semilla rinda, si no, no rinda. Entonces, eso encarece todo, porque obviamente, el precio de la semilla y el precio de los insumos es precio dolarizado, ¿cierto? Claro. Y nosotros, cuando vendemos nuestra verdura, la vendemos en pesos. Así que claramente, ahí hay un despasaje muy grande. Claro. Y entonces, estamos poniendo en práctica, luchando, aprendiendo, porque si bien la agroecología se ve como algo innovador, pero al mismo tiempo es algo ancestral de nuestros abuelos y abuelas, que lo venían trayendo, lo estamos renovando, y estamos usando esa herramienta ahora para reducir costos, que bueno, que es también una de las agravantes de nosotros los productores, ¿no es cierto? Claro. Volver al intercambio de semillas, de semillas que no están, son transgénicas, que no están modificadas genéticamente, y bueno, y también a volver al humus, volver a todos esos productos naturales que también le hacen a la tierra, a diferencia de los agrotóxicos, como le llamamos. Bueno, y consultarte en ese sentido, recién mencionabas sobre la cantidad de productores que alquilan la tierra, ¿cómo va el tema de la ley de acceso a la tierra y cuál es la situación aquí en Mendoza? A nivel nacional, ciertamente hay una incertidumbre, no hemos recibido reencuestas, seguimos en la lucha, seguimos manifestándonos en todas las provincias, levantando esa bandera, sostenemos, y es bastante notorio, y es la realidad, que mejorando las condiciones de quienes producimos los alimentos, mejoramos la calidad del alimento que llega a la mesa, ¿no es cierto? Eso es así. Y acá en provincia, hemos logrado, junto a otras organizaciones, compañeras, juntarnos, armar una mesa agraria, que nosotros le llamamos, donde nos juntamos a discutir, ir, porque en fin y al cabo, más allá de la organización que seamos, todos somos productores y todos somos apaleados de la misma manera. Así que, y si unimos fuerza, es más claro que en la provincia llegamos con un cimbronazo más fuerte, ¿no es cierto? Así que desde esa mesa agraria, organizamos hace poquito, no me acuerdo bien, para el Día de la Agricultura, el Día de la Agricultura, perdón, realizamos un verdurazo en la Casa de Gobierno, le donamos más de 10.000 kilos de verdura, con más de 4.000 personas que fueron a recibir su colisión de verdura. Eso fue una de las primeras, venimos hace bastante tiempo juntándonos, pensando qué hacer, y ahora tenemos planificada para dentro de estos meses otra acción, en respuesta a esto, a la Ley de Acceso a la Tierra, a que la provincia adhiera a la Ley de Agricultura Familiar de la Nación, a que todas esas tierras que están desocupadas, en desuso, que puedan ser producidas, que puedan pasar a manos de productores. Así que próximamente estamos como construyendo una nueva acción, para, bueno, para impulsar esto. Creemos, y me parece que es notorio eso, lograr tener acceso a la tierra, a créditos blandos, ni siquiera pedimos una tierra regalada, ni nada, sino poder pagar, en vez de un alquiler, pagar una tierra que va a terminar sin estudios. Gracias. Cuánta tierra ociosa o dedicada a negocios inmobiliarios hay hoy en nuestra provincia, que podrían tranquilamente ser destinadas a la agricultura familiar, y como decías también, adoptando otras lógicas de producción, de comercialización también. Bueno, te agradecemos entonces, Emanuel, por esta comunicación, y estaremos ahí atentos a lo que vaya decidiendo también la mesa agroalimentaria para los próximos meses, para, bueno, estar acompañando también esa lucha. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, por recibirnos siempre, por todo el enorme aguante que nos hacen. La verdad que hace falta de todos y todas para potenciar esta lucha, para lograr un cambio social, que realmente hoy la situación está mal para todos, así que, y hace falta de todos para que logremos realmente el cambio. Así que, muchas gracias a todo el canal.